¿Para qué enciendes un fuego si no es para quemar? ¿Y qué es lo que quieres quemar? ¿Quieres quemar cosas que sobran, cosas que no hacen falta? Que no te sirve el que te estorba, ¿verdad? La idea de quemar, por ejemplo, un traje o un objeto ritual antiguo, ya pasado, ¿qué te está diciendo? Bueno, renueva las creencias, renuévate. ¿Recuerdas que la tontequidad buscaba la libertad? Y en esa época la libertad se decía con la palabra Shoshoki, que significa reverdecer, renovarse. Así que fuego nuevo es un concepto muy vinculado con el concepto de libertad, tal como se dice en agua, ¿no? Renovación es liberación para esta cultura. Entonces, liberarse no es cargar con más cosas. Por ejemplo, cuando vemos personas que van a las ceremonias a ostentar, ¿está permitiendo el sentido mismo de las ceremonias, comprende? Sí. No está bien eso que se diseñó. Es así como que tira eso que ya no te sirve, cambia, muévete, oye, evoluciona. Sí, pues algo para cerrar, Rosa, para seguir con la participación. ¿Qué nos quieres comentar? ¿Cómo vas a encender el fuego nuevo? Pues mira, yo aquí tengo unas flores de nochebuena que son muy simbólicas también. Tengo mi veladora y tengo incienso de copal, entonces esperando la hora de a las 12 en punto yo voy a aprender todo. ¡Ah, qué bueno! Sí, muy bien. Pues te agradecemos mucho tu compañía en tu participación y te deseamos que tengas muy buen fuego nuevo. Pues yo les agradezco muchísimo a ti y a tu hermano Jonathan, a Julio y a Frank. Esta oportunidad, gracias a ustedes, todo esto es posible, y pues estamos en el camino y yo los quiero mucho. Gracias. A ustedes y a todos los que estamos conectados ahorita, porque realmente pues es maravilloso aprovechar los medios y ahorita se esté dando esto sin quererlo. Así salió y está saliendo muy bien. Saludos a todos. Bueno, gracias. Nos vemos. Un abrazo. Vale, cuídense mucho. Pronto, aquí estamos. Gracias. Pues continuamos. Ya les mandaré las fotos. Sí, a todos los invitamos también a que suban sus fotos a la página ahí de Yankuic Tlachinol y Fuego Nuevo. Ahorita también posteamos las ligas. Ahora vamos a entablar contacto con Armando Cruz, que nos saluda desde Oaxaca. Es también un embajador de la Toltecayotl. Este, una persona pues muy, tiene una calidad moral. Es un tolteca, ¿no? Es una persona noble que busca compartir, enseñar y que la gente adquiera rostro y corazón, ¿no? Así que estamos entablando la comunicación. Pues él andaba de gira, andaba allá por Sudamérica, llevándonos talleres también. Ahorita les posteamos en el chat, Taiyari, que es el sitio donde pueden encontrar información de nuestro amigo Armando Cruz. ¿Sí nos escuchas por ahí, Armando? Hola, sí, bien clarito. Hola, Armando, ¿cómo te va? Ah, qué gusto. Qué gustazo. Sí. Qué bueno, qué bueno escucharte. Sí, pues coméntanos, Armando, ¿dónde andas? ¿Qué es lo que andas haciendo? ¿Qué andas difundiendo de la Toltecayotl? Sí, pues ahorita estoy en Colombia. Ah, yo pensaba que estabas en Oaxaca, mira. ¿Estabas en Cali o dónde? Sí, no, en Medellín, la ciudad de la eterna primavera de por acá, de estos barrios. ¿Qué hora ya, ahorita? Eh, las doce y media, más o menos. Una vez, pues sí. Aquí estamos una hora antes. Sí. No, pues nada, he andado medio alejado de las comunicaciones, pero pues como les comentaba, por trabajos personales, me está cambiando la estructura de todo el pecho y me está doliendo un montón. Pero bueno, yo sé que estará bien. Aquí es lo importante. ¿Y qué nos puedes comentar sobre este fuego nuevo, ahora en este trabajo del espíritu y del guerrero que tú practicas? Pues mira, yo lo adelanté en la víspera porque tuve un entierro del guerrero. Sí. Ya. Y ayer estuvimos ahí toda la noche trabajando, cuidando a las personas que estaban haciendo su batalla en el inframundo. Y bueno, pues nosotros trabajando afuera, cuidando el fuego. Sí, bien. Y qué maravillísimo. Nos preguntan que qué es este entierro del guerrero que hay gente que no conoce. Si nos puedes comentar un poco. Bueno, pues sí. Pues es una técnica que tiene varias funciones. Una de ellas es tener un encuentro con la conciencia de la muerte. porque pues es prácticamente cavar una tumba y estar rodeado de tierra, ¿no? Sí. Claro, te puedes mover, hay facilidad para que tengas la comodidad necesaria para tener un trabajo de conciencia. Pero estás rodeado completamente de tierra, entonces es un enfrentamiento directo con la conciencia de la muerte. Pero aprovechando estos momentos, ¿verdad? Que estás en esta situación, pues hay un trabajo de recapitulación, de limpieza. Y por último, pues es un aprovechar la energía de la tierra para encontrar respuesta a algunas preguntas que puedas tener. Claro. Sí. Es un gran trabajo de la tierra. O se hace bien. Sí. Entonces, este, aquí en Colombia ya, este, el año pasado nos filmaron de la National Geographic. Sí. Sí. Y este año, este, nos hicieron un reportaje de acá para una revista que es de circulación nacional y bueno, pues vamos a ver. Ojalá mucha gente se anime. ¿Y el documental se puede ver o cómo es eso? Sí, el documental, pues lo han pasado muchas veces en la National Geographic. Yo conté en México como una de las diez y aquí me han dicho que lo han visto bastantes veces también. Ah, ya. Es en la serie esta de Tabú. Ah, Tabú. Ah, sí. Ya, ya, ya. Sí, igual para, este, sonderle también compartirlo. Ahorita igual posteamos, este, las digas, los enlaces ahí a través del chat. Este, Armando, ¿tú qué nos recomiendas? ¿Cómo te recomiendas ahora para este, esta, este, esta conmemoración? Ya estamos a 18 minutos de que sea la medianoche. ¿Cómo te recomiendas a la gente que encienda su fuego nuevo? No, pues, ya la recomendación que hizo Fran ya es, este, total. O sea, pues quema tus creencias. Sí. ¿Qué trabajo más, este, qué otro trabajo más importante se puede hacer, no? Pues, digamos, la ceremonia cumple las funciones de, este, de trabajar la atención y el propósito. Claro. Y, 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 y el sentido de unidad, ¿no? Pero, en realidad, el trabajo interno fuerte es ese, ¿no? Es, este, deshacerte de lo viejo. Claro. Pues, creencias, yo diría que también emociones que andamos arrastrando por años y pensamientos, ¿no? Pues, y, inclusive, hasta pertenece, como, pues, simbólicamente lo hacían en el México antiguo, pues, deshacernos de cosas que ya utilizamos muy poquito y que a mucha gente le podrían servir. También esa es otra manera buena de quemar. Y fíjate, hermano, también incluso se pueden quemar cosas físicas. Por ejemplo, si te sobra unos kilos, haz un boto para quemarlos. Ah, claro. Sí. Eso estaría bueno. Sí, claro. Aquí, no me acuerdo en qué país, pero creo que aquí, en algunas comunidades de Colombia, inventaron la bicicleta, este, motor, que le añaden a los molinos y a varias cosas que necesitan energía. Y, pues, le pedalean para tener energía. Sí, y le pasa todo esa energía, ¿no? Ah, qué bien. Y funciona eso. Sí, y además, claro, pues, sí. Es muy bueno. Sí, claro. Sí, Armando, nos preguntan que cómo se llama el documental que salió ahí en este, en National Geographic. Mira, es dentro de la serie Tabú, pero específicamente el programa no tengo el nombre. Sí, igual y lo sondeamos y ya también nos lo mandamos para conocerlo, ¿no? Ya que es importante este trabajo que nos compartes, ¿no? De batalla tras batalla para conseguir la victoria, conseguir la iluminación, la libertad plena, ¿no? Que es un mensaje que también, este, eh, nos compartes. Y ya también ahorita posteamos ahí en la página, en el chat, este, Taiyari, este, que es donde te pueden también contactar, ¿verdad? Para que conozcan más sobre este tema del guerrero. Sí, claro. Bueno, pues, muchas gracias, muy contentos de oírlos y de compartir un poquito con ustedes. Igual, Armando, gracias a ti, ¿eh? Ha sido un gran placer. Sí, te mandamos un abrazo allá hasta Colombia, este, y, pues, ojalá que también, este, sigamos, ¿no? En este camino, este, que ahora están por llegar las pléyades por acá, y, pues, qué gusto, ¿no? Que también estrellas como tú estén aquí con nosotros. No, pues, este, pues, todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo es la batalla, ya. La verdad es que, este, yo por eso me he alejado un poco de, 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 de los, este, del Facebook y todas estas cosas, porque, la verdad es que me ha estado, me ha estado dando bien duro, este, ya no sé, ya no sé ni cómo me llamo, este, también di un taller de sueños conscientes hace poquito, y no tuve un sueño donde, guau, una cosa horrible se me despegó, una cosa toda pegajosa que, este, que, que tenía así como embarrada y diciéndome sí cosas bonitas, pero una cosa realmente asquerosa, pero que me dicen, no, no, tú tranquilo, mira, no pasa nada, mira, esto está muy bueno, y que no sé qué, yo sentí horrible, y entonces empecé a patalear, y Marinés, este, mi actualidad, me dice suavetito, estás soñando, y yo dije, claro, estoy soñando, y pum, o sea, con un movimiento así bien fuerte del pecho, yo creo que por eso me, me dolió más, pues, lancé esa cosa afuera, y la verdad, al otro día me sentía súper ligero, o, entonces controlaste el sueño, ¿no te despertaste? Sí, 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 y, este, y bueno, pues, entonces te digo, pues, la batalla es continua, ¿no? Claro, es la guerra contra el sueño, como le llamaba Gurdjieff. Sí, pues, muy rico, este trabajo es muy, muy rico, muy, cada vez, este, asombra más, y me gusta más, y, bueno, y, bueno, pues, tener guerreros ahí para compartir, pues, es lo más rico, ¿no? Muy bien, Amargo. Sí, pues, te agradecemos mucho, este, Armando, que usted hayas enlazado, así que se haya dado esta circunstancia en este, en esta conmemoración, Yanku y Tlachinógui Fuego Nuevo 2012, este, muchas gracias por tus comentarios, y, pues, te mandamos un fuerte abrazo, este, Armando, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, y también un súper abrazo. Estamos a la liga. Y vamos a continuar. Como va, Armando. Sí, gracias. Un abrazo para ti. Nos vemos pronto. Chao. Chao, chao. Bien, pues, vamos a, este, a continuar, este, vamos a retomar ahorita con, este, vamos a contactar a Julio Diana, ya va, estamos a 10 minutos, de que, este, o sea, a la medianoche, la hora del perro, del mensajero. Oye, Vicente, te tengo una pregunta. Claro. ¿Vas a visualizar algo a la medianoche o qué? Eh, pues, el cielo, yo creo que es lo, este... No, pero la pregunta es, ¿vas a proyectar algo por el canal? Este, alguna imagen, algo así. Pero, ¿no vas a firmar el encendido que vas a hacer o algo? Sí, 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 ahí lo ponemos, este, si gusta. Me hablaste que ibas a encender una vela o algo así, ¿no? Sí, sí, ibas a encender una vela, este, por acá también, ahorita la, este, la, la, la conectamos, ¿no? En manera de, de símbolos, y de lo que considerábamos que, pues, igual dejarla, este, la, la, la orientación, ¿no? De las playas, bueno, encendemos uno aquí, este. Igual también les invitamos a todos a que enciendan sus velas, este, sus fuegos como sea posible y lo compartan. Vamos a poner también en el chat la, la liga de www.facebook.com, diagonal, yankwiklachinoli, este, para que, pues, nutrir, ¿no? Ya que el, el juego nuevo, este, este, todos, ¿no? Y también es algo importante, ahorita, antes de entablar este contacto con, con, con Julio Diana, pues, comentar que, eh, eh, pues, no se requiere intermediarios, ¿no? No se requiere, este, alguien que, que pida por ti.